Monterrey 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 Yo quiero conocer la famosa musiquera Me la llevo a Reynosa, se la presento a Rosa Las quiero ver bailando si toca Chica Rosa Me la llevo a Reynosa, se la presento a Rosa Las quiero ver bailando si toca Chica Rosa Me voy a Monterrey, me voy a Monterrey Yo quiero conocer la famosa musiquera Me voy a Monterrey, me voy a Monterrey Yo quiero conocer la famosa musiquera Me la llevo a Reynosa, se la presento a Rosa Las quiero ver bailando si toca Chuy Cardosa Me la llevo a Reynosa, se la presento a Rosa Las quiero ver bailando si toca Chuy Cardosa Para todas las nenas chulas de la República Mexicana De parte de Papito, el mero mero de la cumbia ¡Oy! ¡Oy! ¡Oy, ole! ¡Oy! 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 ¡Oy!